Ok, aquí estamos hoy con mi amiga Teresa, que además de paciente es mi amiga, y vamos a ponerle un fillers o un rellenito, como se dice en español, en el surconazol avial. En el caso de ella vamos a estar usando el Restylen, que es un producto que está hecho a base de ácido hialurónico, y ella es una paciente muy buena, muy tranquilita, y ya verán lo bien que va a quedar. Música Es presiones fuertes con la cara, ok, como reírte mucho, masticación de productos que te cuesten precisamente hacer mucha masticación, como carne, cosas así, todo lo más tranquila de la cara posible, porque este rellenito para que no se te mueva de lugar, ok. Lo otro que te vamos a hacer ahora, que va a ser el Dispor, que es paralizar la musculatura, no tiene tantos requerimientos, puedes hacer tu vida normal solamente en las próximas 4 o 6 horas, no vas a bajar la cabeza, ni te va a acostar boca abajo. Y los resultados los vas a ver entonces no inmediatos, lo empiezas a ver dentro de 3 o 4 días en los resultados, ok. En el caso del Dispor, que no es otra cosa que toxina botulínica, como le llaman en la calle casi todo el mundo, lo que es el Botox, es lo mismo, lo que cambia es el nombre de la compañía que lo fabrica. Puede ser Dispor o puede ser Botox, pero esencialmente es lo mismo lo que es inyecto, ok. Es toxina botulínica, que el efecto es hacer una parálisis de los músculos del entrecejo y la frente, que va a durar aproximadamente 6 meses y durante ese tiempo, si no podemos tener movimientos musculares, lo que va a ocurrir es que la paciente va a ir perdiendo paulatinamente sus líneas de expresión. Teresa, ya terminamos con el Dispor y el Fillers que le pusimos a ella. Ya le di las indicaciones referente al relleno, en el cual no va a hacer muchos movimientos faciales, ok. O sea, ni reírte mucho, ni masticar fuerte, cosas que lleven mucho movimiento de la cara, debe evitarla por el día de hoy. Mañana es tu vida normal. Referente al Dispor, lo que no me va a hacer es bajarme la cabeza en esta posición, ni acostarte boca abajo en las próximas 4 o 6 horas. Evita sol y cualquier tipo de maquillaje hasta mañana. Mañana es tu vida normal. Tu cara te la lavas normal con agua y jabón y haces el resto de tu vida normal. Esas son las únicas indicaciones.